¡Suscríbete! No he comentado Noblesse por el simple hecho de que no he encontrado la página web, lo he estado buscando varios tiempos, varios tiempos y recién lo he encontrado así que... Pero nada, Noblesse lo tenía pensado traer desde el capítulo número 4, pero... No lo he encontrado, la verdad, en su Twitter oficial no me ponía nada hasta que... Me salió de repente, esta mañana, Noblesse anime, yo en plan de... ¿En serio? En fin... Pues eso, ya lo hemos encontrado, así que nada... Era eso, Noblesse me ha encantado, me están contando un montón, es como... Nuestro rey de hemos sido chingón de la temporada pasada, nuestro Anos, pero en vez de demonio, pues vampiro... Pues igual... En fin, empecemos con los personajes... Noblesse... Si me carga, por favor... Ahora... Claro, está pasando muchísimo la trama, hasta lo vimos en directo, todos sus ovas y todo, o sea, ¡fuah! Es que... Es que... Así fue... Ahí... No tienen bien los personajes, ¿no, no? Vamos a ver a después, vamos a buscarlo porque... No va a venir bien, la verdad... No va a venir... Digamos que bien... En fin, vamos a ver los personajes... ¿Qué? A ver... Eh... Vale, aquí está... Cádiz... Extrama... De... Rey... Vale... Tiene una existencia con poder absoluto llamado noblesse... Bueno, es un noblesse, básicamente... Después de dormir durante 820 años, después del combate ese épico que tuvo con su amigo, pobrecito, la verdad... Me dio mucha pena... Se despierta en el mundo humano y vive como estudiante de secundaria... Rey... Es un joven hermoso, por un lado, que no está acostumbrado a su ciudad moderna... Es lindo e infinitamente amable con las personas que me rodean... Es la favorita del ramen, el té y los juegos... Cosa que odia, el colapso de la ropa... Su hobby es la hora del té... Lectura de los libros de estrategia de juegos... Y el sueño no se sabe, pero debe tener como más de 1000 años... Y mide... 1,88... Siente... Frankenstein... El director de Yellen High School donde asiste Rey... Miró... Miró al Rey como... Su maestro... Y pasó mucho tiempo con él... Como... Ya, bueno... Como diría, básicamente... Cosa favorita... Lo que le gusta del maestro Rey... Cosas que odia... Cosas que odia... El maestro Rey... Eh... Joby... La busca del conocimiento... Haz tu propio... Haz... Tu propio lo que usa... Bueno... Haz lo que... Usa... O lo que dice Rey... Y... Edad no se sabe... Mide... 1,93... Esto tampoco se sabe su edad... Eso es verdad... No se sabe... Hablos descubierto... Edad... Ray... Perdón... Ray... Ray... Lo siento... Tenía más descripción, eh... Se me gusta... No se me gusta... Ah... Mira su nombre... Koreano... En fin... M... 21... Un cuerpo experimental de abysesos creación... Junior... Obtuvo una gran habilidad diferente por el experimento... Pero aún no se ha controlado por completo... A pesar de tener un gran rasguño en la boca... Después del combate... Que tuvo... En el loba... Es popular entre las mujeres por su hermosa apariencia... Cosas no favoritas... No tiene... Cosas no favoritas... No tiene... Cosas que odia... Todo lo que reprime la libertad... Hobbies... No tiene... Tiene 28 años... Aproximadamente... Y el mío 84... A ver... A ver... A ver... Aquí hay muchos personajes... ¿Qué quieres que te diga? Bueno, quiero explicar a los nobles también, esos me gustan. Regis y Seira, Se, Sera, Aykayano, Aykayano, no me suena, ahora mismo no me suena. Sera y Regis, bueno, Regis, va a decirlo mentero, Regis K, la Dengre, uno de los llamados aristócratas. El sucesor de la familia, digamos el nuevo apellido porque no me acuerdo, es... La Dengre. Ok. Aunque es conservador y difícil de enfatizar, con su dignidad es educado y sociable con los humanos. Va a la escuela escondaria privada de... ¿Dónde estaba? Bueno, no todos, para investigar mi incidente con... Sera. Bueno, con... Sera no, Sera, no Sara, Sera. Bueno, a ver, sigue, sigue que Sara y Sera. En fin, cosas favoritas, cualquier cosa con dignidad, cosas que odia, cosas sin dignidad. Joby, limpiar antes de que te des cuenta, años no se sabe, y mire, unos 58. Luego la waifu, porque es la waifu. Sera, no Sara, ni Sera, ni Sera de Love Life. Vale. Sera, Jet, Lawyer. Una de las llamadas aristócratas. Es propietaria de la familia, Lawyer. Una hermosa niña de cabello plateado y ojos bonitos. Es la waifu. Y ojos rojos, perdón. Y bonitos también, pero bueno. Suele ser expresiva y silenciosa, pero también hay un lado de la persona tímida. Voy a la escuela secundaria. Me dan todos, ¿vale? A la escuela secundaria típica. ¿Vale? Voy a investigar un incidente con Reggie. Con los bonitos, se felicita a cosas que odia, ¿sabe? Su hobby es la cocina, antes de que te cocinara, antes de que te des cuenta, no se sabe su edad, y mire, unos 74. ¿Vale? Bueno, aquí empieza la Vesto Union. Tao. Un humano remodelado que pertenece a la Ministerio de Organización Union. Se especializa en la comprensión de búsqueda de información, alteración y la piatería, ¿sabe? Persona amigable y comunicativa sociable. Cosa bonita, por no hablar de las computadoras personales, todo lo relacionado con las tecnologías de información, cosas que odia no se sabe. Hobby, desmontaje y montaje de dispositivos electrónicos para crear nuevos. Años, aproximadamente 26. Altura, 1,82. Los buenos, porque ahora vienen los vanos. Los malos, Dios no sé hablar. Taqueo. Un humano remodelado que pertenece a la Administración de Organización Union. Es alto y tiene el pelo largo de color púrpura. Su habilidad especial es el concotriador del largo alcance, que puede alcanzar objetivos a varios kilómetros de distancia. Parece antipático, pero el interior está tranquilo y literalmente ama a los niños. Cosa favorita, varios tipos de armas de fuego. Cosas que odia no se sabe. Hobby, manejo de armas de fuego. Aproximadamente 29 años y mide 1,91. Vale. Ahora vienen los... Ahora vienen los... Las... Ryota. ¿Qué? Pero Ryota... Eh... Tashiro. Que básicamente en el... OPA coreano, OPA, comillas, 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 está ahí. Es Han Shingo, pero aquí es Yusuke Tashiro. Compañero de clase de Reggie. Un joven sangre caliente con buena fuerza y un fuerte sentido de justicia. La marca registrada es el sello de Sibela Nariz. Cosa favorita, juegos, dormir, deportes y peleas. Cosas que odia estudiar. Hobby, tomo una lista o juegos. Año 17, mide 1,79. Manabu... Kase, está bien, pues sí. Compañero de clase de Reggie. De... Cosas favoritas, PC, juegos, cosas que odia el movimiento. Hobby, todo lo que puede hacer con su computadora. Edad de 17 años, mide los 57. Y ahora empiezan los malos. Y a la memoria, tú eras. Kranz, ¿verdad? Sí, Kranz. Miembro de la administración de la organización Union, bueno, el líder. Es el líder, justo. Es el líder de las fuerzas especiales de A4, perdón, de A5 de la Union. Fuerte de alta organización y un alto orgullo. Es un... Es bueno para tomar las cuerdas de sus subordinados, pero a veces tiene un lado cruel. Shark. Yo sí me acuerdo. Yo recogí de las colos malos. Shark. Miembro de la administración de la organización Union. Es bueno en el combate cuerpo a cuerpo y usa un cuchillo como arma. Es un entusiasta de la lucha belicista y arrogante. Que lleva bien con su... Que se lleva muy bien con su compañero de equipo, Hama. El gordo. Este es él. Perdón. Y a vosotros no se lo ha presentado aún, ¿verdad? No. Porque el resto es coreano. Sí. El resto es coreano y los otros se lo ha presentado. Bueno, pues vale. Erga. ¿Quién es D. Lascler? Una líder. Él es mujer, ¿no? Sí. Una líder que controla y dirige a los avistos de las islas y es el camino actual. Se convirtió en un camino... Bueno, en una líder. Siguiendo los pasos de su padre, que era el líder anterior. Tiene cabello largo y negro. Y ojos rojos. Es tranquila y calmada. Tiene una persona ahí claramente fría, pero en caso de una emergencia, muestra la fuerza de su interior. Es mujer, pero porque se nota que tiene pechos. Bueno, es que se hagan como nos explicaron en... ¿Cómo se llama? Como nos explicaron en... Ay, ¿cómo se llamaba este anime? ¿Qué era de investigación también? Bueno, era de fantasmas, y todo eso. ¿Cómo se llamaba? Madoka, Majoka... Un momento. Ah, joder, mía, que lo he visto hace unos meses. Y no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Sé que era el año pasado, más o menos. Aproximadamente era el año pasado. Pero no me acuerdo qué se llamaba, la verdad. Cosas de la vida, la verdad. Mi retraso es muy intenso. Puede llegar a ser muy intenso bastante. Venga, mejor. Que tampoco está tan lejos. Pues sí, 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 está lejos. Sí, está lejos porque está perdón, demasiado. No, no, ¿dónde estás, tío? No, tú tampoco. Coño, ¿cómo se llamaba? Tío, me ha dejado con la puta duda. Me ha dejado con la puta duda. Joder. ¿Dónde estás, tío? Vinland no es... Vinland no es... No, 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 no. ¿En serio llevo dos años? ¿Grabando vídeos? Joder, ha pasado tiempo, de verdad. Pensé que llevaba un año. No, llevo dos. Pues no nos parecía. No nos parecía. La verdad, se parecía que llevaba menos. Dos o tres, podría decir, incluso. Que no, que no, que no. Aquí no es, aquí no es. Pues me ha pasado. O estoy ciego o no sé qué ha pasado. O a dos cosas. Pues yo creo que estoy empanadísimo en la vida. También, porque tengo mucho sueño, la verdad. Me estaba medio durmiendo en el directo de ahora. Así que con el... Ajá, ya se encontré. Yo caí. Mayonaka. Joder, tan difícil no era, eh. Tan difícil no era. Bueno, pues Mayonaka igual. Que a lo mejor dicen que... En verdad es un hombre, pero ya sabes que Mayonaka... O que es un vampiro que se transformó en mujer y tal. Así que puede ser. En fin, es el que... Randal Guru. El actor de la familia Randal Guru y abuelo de Regi. De Rey. Regi, perdón. Da gran importancia al orgullo como aristócrata y a veces muestra una apariencia destinada. El abrumador poder de asfaltar desde el frente en su novilidad especial en batalla. Arma del alma, Legasus. Pegasus? Legasus. Rudis Melgas. El actor de la familia Melgas. El líder de los caballos centrales que protegen a Lucedonia. Bueno, los dos nombres, Roar Shield y Guardian protegen a Lucedonia con una defensa estacional. Arma de alma y Saroku. Que estos tres nos han presentado... Bueno, todos sí. Pero estos dos todavía nos han presentado... Y al otro se la ha medio presentado, se la ha acomodado un poquito en plan... Hola, y ya está. Pero bueno, en fin. Capitán número 5. Básicamente todo esto ha sido desde que nacíos. Salen los chicos. Combate, combate. Y sentimientos de dos miembros de Union. Y ya, básicamente fue eso. Ahora sí. Capitán número 5. Mano en amigo. Lucha por... Lucha por... No viene a ver. Lucha por... Sera. Sera cuenta de que Reiji está en peligro y salta para ayudar. Rai y Frankenstein también siguen a Sera. Pensando en Tashiro y Kassai... Perdón, y... Kusuri... Pueden estar en peligro. E-M21 planea salvar el grupo a expensas de él mismo. Y Reiji también se enfrenta a la batalla contra D-A5. Ha comenzado. Sin embargo, el enemigo es el grupo del trabajo especial más elitista de la Union. Menos valiente que puede ser tratado fácilmente. Claro, eso díselo a Rai. A ver si hace caso. A ver... ¿Vais a ver de Uro a Uro? Evita. Vamos a verlo entonces. A ver... ¿Qué tal las imágenes? Y ahora vamos al avance. Vale. Y es D-Ashura. No sé por qué. Manabu. Y el otro están... Bueno, uno está más serio que el otro. Están defendiéndose como pueden de... De la... D-A5. Básicamente están intentando sacar información para saber del noble ese. Que tiene pinta de que a lo mejor digan que es él. Pero no creo. Rai está pidiendo información. Rai está pidiendo información. Será esta cabrera. Porque como que tiene un vínculo. No sé si en plan mental. Sentimental. O fraternal. No sé. O familiar. Yo qué sé. Técnicamente... Como dice, tengo... He perdido la conexión con él. De repente contacto. No. Como dijo. Sí, he perdido como... El contacto con él. De repente. Pero en que esto ya sabemos. Y vimos en Loba que está rotísimo. Luego Regis se cabrea. Va a ser todo su poder, parece ser. Rai está comiendo su ramen instantáneo. Y Frank está... Pobrecito. El Frank está sufriendo un montón. Por su... Masta. Como le llama. Así que lo siento. Pobrecito. Me da pena. En verdad. Vamos a ver el avance. Que no lo he recordado todavía. Porque lo subí normal. Y ya está. Eh, eh. Calla. A ver. Tere. Vale. El avance está aquí. ¿Verdad? ¿No tenías el avance? Yo recuerdo que sí. Bueno, así. Pero el final básicamente. Que dice. He perdido contacto. Y van a ir a buscarlo. Yo recuerdo que había avance. En fin. No sé. Cosas de la vida. Así que veremos qué va a pasar en el capítulo. Yo apuesto que entre mañana. Bueno, entre el capítulo de hoy. El del 5. Y el 6. Va a acabar el arco de... Union. Este mini arco. Este mini arco. Este arco de Union. Que vamos a ver que Ray va a reventar bocas. Es que no va a hacer falta. No va a haber ni un dedo. Como la última vez vivos. Y los va a reventar. Lo veo venir. Lo veo venir. Pero en fin. Y que salgan los otros dos. El hacker. Y el otro. Y el francoteador. Porque básicamente. Dos son valos. Son como. Medio bueno. Bueno más. El francoteador. Pero son gente que no tiene como ese expresa deseo de matar como los otros tres. Así que yo espero que se salven. En fin. Así que ver. Como M21 un paso en su momento. Así que nada más. Veamos qué va a pasar. Luego de eso vamos a seguir. Va a estar genial. De verdad. No me lo sé. Así que nada más. Yo te lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.